La verdad que es un honor gigante, ha sido una experiencia muy linda, muy gratificante desde todos los momentos que se viven, no solamente el estar portando la bandera, sino todos esos momentos de juntarse con los abanderados, de compartir, de estar inclusive atrás del aula, charlando, del estrés, también un poco de los miedos, de llevar la bandera, de no caerse con los escalones, unas cosas un poco menos protocolares, pero que son parte, digamos. Y realmente todo es una experiencia muy linda. Muy buena. Y el compromiso y la responsabilidad, ¿no? Para ustedes, como recién los mencionaban las autoridades. Totalmente, totalmente. Ese peso realmente de saberse abanderado, de saberse representante, como bien mencionaba el redactor, ¿no? Es un honor realmente y una carga al mismo tiempo. No en el mal sentido, sino en esta cuestión de decir, tengo el deber como representante de ser realmente una figura, digamos. Recuerdanos, Iñaki, ¿qué carrera estás estudiando? Estoy estudiando el profesorado de licenciatura en filosofía, actualmente ya graduado del profesorado, estoy siguiendo con la licenciatura, y esperemos que en breve me reciba también. Además de recibirte, de finalizar la licenciatura, ¿qué otros proyectos siguen hacia futuro en esta profesión? Por el momento estoy proyectando bastante. Me gustaría hacer una maestría, quizá viajar, seguir mi camino como estudiante, digamos. Más allá de que siempre sea estudiante, ¿no? Pero seguir realmente formándome, seguir estudiando, con todas las puertas que se abren, ¿no? Siendo abanderado. Entonces, me gustaría seguir formándome. Incluso en algún momento me gustaría ser docente, no sé si es universitario o secundario también, pero la docencia siempre me llama y es algo que me gustaría realmente ejercer. Significa en primera instancia una alegría enorme y también un placer de estar compartiendo con mis compañeros, con las autoridades este momento tan especial. Y bueno, como decía un autor, si el honor puede ser inmerecido, la alegría nunca lo es. Y bueno, realmente es eso lo que se está sintiendo en este momento. Recórdanos qué carrera estudias, qué facultad estás representando. Estudio Lengua y Literatura. Estoy en el cuarto año. Estoy representando la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Y qué significa para tu familia poder verte, portar la bandera mayor de una casa de altos estudios de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Para mi familia es muy importante. Fue recibido con mucha alegría. Ya hemos festejado bastante y calculo que vamos a seguir festejando. Y bueno, también un reconocimiento, digamos, para mi mamá, para mi hermano, para mi abuela, que siempre han estado conmigo y siempre me han acompañado con todos los esfuerzos a lo largo de mi trayectoria en el sistema educativo. Y ver que está teniendo sus frutos de esta manera es muy gratificante realmente. Gracias.